Yo, yo voy por el nombre de Little Motherfuckin' Cassidy Esto es una producción de Beast Beat New York en el Motherfuckin' Instrumental Esto es un freestyle, para la gente de Facebook, Twitter, MySpace Para mi gente de Xbox Live, Little Motherfuckin' Cassidy, hot shit Yo, ustedes se han vuelto hombre sensitivo, lo digo y lo escribo Tu estilo lo esquivo y te paco, golpea de estribo Yo soy la fiebre que cobra todo el que me debe, papeles relleno y mueren sin darle tiempo a que se confiesen Mi estilo único en letra, yo soy quirúrgico, implanto la bandera cuando canto frente a un público Si sigo dando palos te exploto como piñata, ando en capa, volando por tu cuello de jirafa Ustedes no maduran, es difícil que así suban, gozando un mismo ingrediente para un pan sin levadura L-I-T-O, de esa nube te apea, se creen que son buenos, pero no rapean Yo nunca desenfoco, no creo en los por poco, lo logramos, nos matamos, aunque me dejen por loco Quisioso por el éxito, para esto soy magnético, yo estuve de retiro y regreso con un ejército Controlo el territorio cuando suelto el repertorio, a los boricuas en Irak, como lo es Carlos Osorio Yo soy de la calle, papo, esto tú lo sabes, Brea Frank suena mi música y retumban los metales Es el califa, el de Villa Palmérica que lo iza, primer de la Charlie que los pillamos sin prisa Ustedes son morbosos como la bruja del pozo, pero se olvidaron que en esto yo sí soy peligroso Caliente como Flowhack pero sin el punto net, yo los mato y los revivo pa' matarlos otra vez A los fucking music en mi vida, no corro por pila, desde bien chamaco me metí y no busco salida Latin hip hop for life, yo causo miedo como trila, voy por los millones, aunque hoy solo seamos miles De seguidores que me apoyan en el Facebook y en el Twitter, por más que quieran guerrear no tienen corazón de killer Yo no vacilo en grima, soy locutor como LowQ, fanfarrones no me igualan pues supero su IQ Si, tú, tú, cuando canto te apago la luz, eres sombra del fracaso, la cual pateo a lo Kung Fu Diles bola, ellos nos maman el bicho y la bola, el que se lamba con nosotros lo barremos con la escoba Este es el círculo maléfico, la saga no termina, fucking clan, dile a la gente que a los porcos se exterminan Ellos no se imaginan que sus acciones me motivan, muchos hablan de progreso pero nunca se encaminan DJ Eric bombardea, vamos a cambiar la industria, ellos meten el pies porque son de mentes sucias Pero yo ando con un AK como si fuera Bin Laden, porque me tire la mala que en la calle no resbale Vampiro dile a Brian y Ulises que se preparen pa' los porcos pa' la full si nos cambian sus modales Rap latino con Cotur, te saco ala los Red Bull, esta es la era del hip hop latino Divo el Capicú, Hernán Caguana, ponte el logo que vamos pa' otro estreno Fox One matando el arte nos fuimos pa' los extremos Francis y Marquez los matamos porque ellos buscan la fama A la corta nos critican y a la larga no los maman A ti se fomenta unión si quieren fama, respeta Somos la república, canga concreta Somos la república, canga concreta Algunos están probados, los demás son fecas Yo, saludo a todos los que me apoyan en la página de Facebook Lito MC Cassidy A los que me siguen en Twitter Lito-MC-Cassidy Yo, gracias por su apoyo Gracias a DJ Eric Menes Noodles Production Gracias a Francis Marquez, la república hip hop latino Yo voy por el nombre Lito MC Motherfuckin Cassidy Gracias a las páginas que me apoyan Que mantienen el hip hop arriba AK47 Yo voy por el nombre Lito MC Cassidy Esto es un freestyle, baby Yeah